Y unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar, en así gloria, tierra y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se va, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras que dan la gente se va, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras que dan la gente se va, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. 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 La vida sigue igual.